holi holi chicos ya le podemos dar la bienvenida al año 2022 2021 iba a decir y miren quien se levantó desde el lado me imagino que la mayoría y está haciendo un gran frío chicos que no se imaginan miren bueno voy a mover la cámara para este lado miren así estamos ahorita son las 3 de la tarde aquí en maryland y miren cómo está yo creo que ahorita así como amaneció está bueno para una película de zombies y yo creo que yo sería uno de los zombies porque miren con mi carita bueno la nariz hablando bien roja pero es por el frío pero ando bien abrigada no se preocupe y lo otro es que este bueno anoche se puso así anoche y hoy amaneció peor miren no se ve nada prácticamente entonces chicos como les decía este ya le podemos dar la bienvenida ya al 2022 y ojalá primero dios que este año sea mejor para todos verdad tanto más que todo para mí en la salud verdad porque demasiadas personas han muerto y pues hay miles de personas enfermas yo lastimosamente me enferme dos veces y también toda mi familia también se enfermó ustedes ya saben ya de qué y miren cómo está ahorita para que sean las 3 de la tarde miren cómo está no está lloviendo nada más que está haciendo bastante frío y que están nublado prácticamente la visibilidad es nula y nada chicos sólo quería decirles feliz año nuevo y que primero dios este año sea de prosperidad y que no haya tanta enfermedad verdad vayan tantas personas enfermas que no vayan a salir más virus porque ya vieron que según todos estábamos pensando que ya sólo era el bueno esta enfermedad y luego salieron otros dos virus más verdad ojalá primero dios de que este año sea mejor para todos y papá chicos